Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ale de Libros y Libros y Libros, por si no me conoces y en este canal casi no nos gusta leer. Una disculpa porque la semana pasada no hubo video, lo que pasa es que tuve que ir al doctor y después no me sentí muy a gusto como para ponerme a grabar y así, y pues, o sea, les digo, como que no fue algo que me nació hacer la semana pasada, pero esta semana estamos de regreso y estamos de regreso con un video muy interesante, que es Los Libros que Más Me Emocionan de este 2024. Les recuerdo que tengo otras redes sociales, TikTok, Instagram, Goodreads, por ahí pueden seguirme, por ahí pueden saber qué estoy leyendo, y pues nada, no quiero hacerles más largo el video, así es que vamos a comenzar. No tengo muchos porque la verdad es que no soy una persona que lee como muchas novedades, siento que los libros como que ya se publicaron en años pasados, pero ahí les va. Primero, y uno de los más importantes, The Pairing, porque Casey Mackenzie, se sabe que Casey Mackenzie es mi diose, yo le adoro, yo le leo todo lo que escriba, y pues bueno, saco una nueva novela que yo ya estoy leyendo, pero eso será un chisme que les contaré después, Book Up me manda una copia avanzada y les contaré qué tal me va, pero el libro nos cuenta la historia de dos exes que reservan como este mismo viaje, la misma excursión, y se topan después de no haberse visto por muchísimo tiempo, o sea, es un romance de second chance, segunda oportunidad. A mí me gustan mucho los romances de segunda oportunidad, siento que es porque no los tendría en la vida real, no creo en las segundas oportunidades, pero en los libros está muy funny, y la verdad es que sí que le tengo muchísimas expectativas. Casey Mackenzie dijo que este es su libro más spicy hasta ahora, entonces yo quiero ver eso, yo quiero saber si es cierto o si no es cierto. ¿Y cómo lo va a llevar a cabo? Pues porque son dos hombres, habíamos tenido los últimos dos libros de Casey Mackenzie siendo dos mujeres, y la verdad es que yo lo amo y no lo cambiaría por nada del mundo, ojalá todos fueran de puras mujeres, pero vamos a ver qué tal, ese es el primero, le tengo muchísimas expectativas, y sale hasta agosto. Siguiente, me parece que este ya salió, y es Don't Want You Like a Best Friend, canción de Taylor, libro lesbiano, romance histórico, que es de dos muchachas que se supone que tienen que encontrar el amor, pero terminan haciéndose compañía, y se terminan enamorando entre ellas. Es que, para empezar, la portada es divina, para seguir Dress, es mi canción favorita de Taylor Swift, por mucho. De que a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, siento que es súper lesbiana. Entonces, me alegra que alguien haya visto el mismo potencial que yo, y haya decidido ponerle un libro lesbiano, I don't want you like a best friend, don't want you like a best friend, all the bodies rest with you to take it off. Aparte, siento que va a estar spicy. Me gusta mucho Bridgerton, y siento que si esto da las mismas vibes de Bridgerton, pero en lesbiano va a ser un 7-10, y lo voy a amar siempre. Siguiendo con libros, que son como canciones de Taylor Swift, This is me trying. Aquí tenemos otro Second Chance Romance, porque es un grupo de tres amiguitos, no especifica las sexualidades, entonces no sabemos, pero se separan, uno de ellos se petatea, y los otros dos se vuelven a juntar, después de no haberse hablado por bastante tiempo, y entonces tenemos como esta historia en donde reconectan, y viven un duelo juntos. Me parece que es una historia con personajes queer que están en una relación heterosexual, y yo, eso es algo que me propuse más leer este año, porque siento que todavía me cuesta bastante como entender que una relación de dos mujeres es una relación lesbica más allá de sus sexualidades, porque yo por mucho tiempo creí que era una relación sófica, que también está bien dicho, y hay gente que la usa para sentirse menos incómoda, pero sí es algo que quiero aprender, porque siento que todavía como que me está costando entenderlo, y siento que es muy real que existen personas queer en relaciones hetero, entonces sí voy a investigar, voy a ver qué tal, y pues nada, la portada está preciosa aparte. El siguiente me emociona muchísimo, Here We Go Again, por Alison Kuchbrun, no sé cómo se pronuncia, pero es la autora de The Charm Offensive, y Kiss Who Runs For Me no lo he leído, es un libro navideño iglesiano, casi no leo libros navideños, la verdad es que no son ni santos de emoción, no me encantan, en general no me gusta mucho como la época navideña, no a los libros navideños. The Charm Offensive es una joya, y definitivamente creo que todo lo que escriba la autora va a ser increíble. Aparte, en este libro tenemos un Friends to Rivals, pasan 10 años, to Second Chance Love, o sea, se vuelven a dar la oportunidad, y aparte, después de que esos 10 años pasan, una de ellas es Fuckboy, y es como, bueno, Fuckgirl, y es súper de que, ah, yo con todas, bla, 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 y la otra es como súper relajada, y tienen que hacer un road trip juntas, entonces tenemos Proximidad Forzada, como todos mis clichés favoritos, y aparte, la historia suena muy sólida, porque es como, una de sus maestras favoritas, de cuando iban juntas en la prepa, les dice como, hey, ya me voy a desvivir, estoy enferma, no sé qué, pueden venir a verme, y ellas decían como dejar sus diferencias de lado, y dejar como las apariencias de lado, porque también ambas estaban fingiendo tener una vida que en realidad no tienen, y siento que es una historia que voy a disfrutar muchísimo, siento que va a tener un poco de spice, entonces ya quiero leerla. Siguiente tenemos, Don't be a drag, just be a queen, pero en realidad solo se llama Don't be a drag, vean esa portada, nos cuenta una competencia entre dos drags, en donde al final terminan gustándose, entonces es un rival to lovers, jamás en mi vida he leído representación drag, entonces cuando yo vi este libro en las listas, cuando yo vi este libro, dije, tengo, tengo que leerlo, tengo que informarme más, y aparte, yo admiro mucho el arte drag, o sea, de que admiro mucho los shows, que caminen en tacones tan grandototes, el maquillaje es increíble, entonces yo genuinamente quiero aprender y empaparme mucho más de el mundo drag. El siguiente es Not for the Faint of Heart, que es el siguiente libro a When I Are Not In Love, y ese tampoco lo he leído, pero ese ya salió y ya lo tengo, entonces planeo leerlo muy muy pronto, pero este primero nos cuenta, siempre hay una princesa que se supone que tienen que estar en una relación, se enamoran de su caballera y su caballero respectivamente, y la verdad es que me parece muy cute, y yo sé que me va a encantar el libro, y el siguiente libro es un retelling, o está relacionado con Robin Hood, y a mí me gustaba mucho Robin Hood de chiquita, entonces siento que una Robin Hood lesbiana, hacer todo lo que está bien en esta vida, estoy muy emocionada por leer, también tenemos proximidad forzada, y también es un romance histórico, entonces este año los romances históricos lesbianos y yo vamos a hacer lo mismo, yo lo sé, ese sale hasta el 15 de agosto, lo siento tanto por nosotros, después tenemos This Day Changes Everything, y este sale el 13 de febrero, o sea ya en nada, yo leí la descripción, dije, no sé si me convence, porque sonaba como nosotros en la luna LGT, pero como que después lo seguí leyendo, y es que es de estas personas que durante 24 horas se enamoran, también tiene viajes y así, y no sé qué tipo de representación tiene, porque no lo dice, pero se ve como un libro con muchísima representación, entonces me emociona mucho, y siento yo que puede estar un poco en el espectro aromántico y asexual, que es algo que me he propuesto leer más este año también. El siguiente libro del que quiero hablarles y que me emociona bastante es Dear Wendy, y es una historia de dos chicas arománticas y asexuales, por lo que yo creo que este libro va a estar dentro del espectro del zafismo, pero chance en un amor más platónico, y no tanto como en un amor romántico, porque de nuevo ambas son arománticas, y no he leído un libro de personas arománticas que no sea Loveless por Alice Osman, entonces siento que es mi momento. Sale el 16 de abril, siento que este libro va a ser una muy buena oportunidad como para entender el amor de una forma no romántica, que sí, ya les contaré qué tal cuando lo lea. El siguiente sale el 20 de febrero, y es We Got The Beat, y es un libro que me emociona muchísimo, porque es de ex mejores amigas, y es que saben que, yo siempre he amado las historias en donde ex mejores amigas reconectan. Cuando yo leí esto, dije, wey, totalmente tengo que leerlo, y es la historia de una chica que de nuevo una de ellas es como súper nerd, y aparte tiene representación, todos los personajes tienen distintos cuerpos y así, que es algo que también estoy intentando meter más, y es que no todos mis personajes sean súper flaquitos y con piel perfecta y así. Entonces, una de ellas es como súper nerd, súper lesbian, afuera del closet y bla, bla, y la otra es la capitana del equipo de Wally. A la primera la ponen a hacer una nota sobre la otra, y es como FNM2Lovers, en donde antes eran amigas, entonces también tenemos mucho Second Chance. Como ustedes pueden ver en los libros, me gusta muchísimo el Second Chance, pero en la vida real no. Sin embargo, me gusta, me gusta, y yo creo que lo voy a disfrutar bastante. Y por último, tenemos Canto Contigo, que son unos muchachos que cantan, entran a una competencia, te empiezan a gustar, bla, bla, de repente se vuelven rivales, entonces es como un Lover's to Rivals, que es algo que no hemos leído, y yo vi como varias cosas de este libro, que siento que me van a hacer llorar, y no sé por qué. Sale el 9 de abril, entonces no falta tanto, pero como que yo, o sea, yo casi no tengo libros gays, casi no leo tantos libros gays, porque prefiero leerlos lesbianos, pero sí quiero leer más gays también, entonces siento que esta es una oportunidad, porque aparte la portada me parece una cosa preciosa, y si yo me dejo llevar por portadas en los libros, no me juzguen, no me juzguen, por favor. Pero esos son todos los libros que me emocionan este año. Hemos llegado al final de este video, muchísimas gracias por verme, yo sé que este fue un poco más express, pero es para que echáramos chisme, cuéntenme ustedes cuál les emociona más, si alguno de los que ya mencioné, o si tienen otro, que yo con gusto los estaré escuchando, y viendo los libros en caso de que me recomienden nuevos, pero pues nada, les recuerdo que tengo otras redes sociales, tanto TikTok, Instagram, por si gustan seguirme por allá, estoy como mucho más activa, pues porque por aquí me cuesta un poquitín más de trabajo, pero ya, estoy comprometida. Muchísimas gracias por verme, les quiero mucho, nos vemos el siguiente jueves, les mando un beso tronado. Bye, bye.